Así que este es el jefe de los putos Miami. Todo está trabajado en esta serie, afortunadamente. O sea, no dejamos puntadas sin hilo. Pocas veces se puede decir esto, en últimos recuerdos antidisturbios. Y aquí lo hicimos igual. Por supuesto que el trabajo de vestuario fue medido. Pero mi jefa de vestuario, maravillosa, venía con propuestas desde el principio. Y yo le decía, digo, no, pero esta hablábamos de marcas. Yo recuerdo que le hablé de Pi 314 y la conocía. Que es una marca que yo conocía de Canarias y lo veía en los barrios de Canarias. Y que yo llevé mucho de pequeño también. Entonces, desde el anillo hasta el pelo, hasta la cara, como tenía que ser. Lo medimos todos para, desde que empezamos a rodar, tirarnos luego a la piscina y no pensar en nada. Sino simplemente ser el personaje. Pero sí, afortunadamente nos dejaron trabajar así. Poco. Para lo que sea ahora, poco. O nada. Como siempre, cuando indagas sobre algo te das cuenta que no sabías nada. Sobre un idioma, sobre una persona, sobre una historia. Y yo conocía, yo llegué a Madrid en el 99. Entonces, y a un colegio mayor. Entonces era otra cosa. ¿Sabes? Sí, sí, no tiene nada que ver con toda la información que tengo ahora. Y a mí lo que más me ha fascinado era, es el Madrid de los 90. O sea, más allá de la banda que, por supuesto, y la España de los 90. Hay colectazos en la serie, ¿no? De Barcelona 92, Fermín Cacho. Me sigo viendo la carrera de Fermín Cacho para motivarme, ¿sabes? O sea, es otra España en la que la gente creía. Creía. Y lo que más le importaba era su felicidad sin tener en cuenta el que tenía al lado. Entonces eso tenía unas consecuencias que las estamos viviendo ahora. Pero es preciosa la inocencia que había en ese momento en España. Cada vez que os ven a aparecer con esas cazadoras, no saben si les vais a echar a los perros o les vais a dar de hostias. Pues yo interpreto a José Antonio, que es un personaje que le importa muy poco lo que diga la gente, le importa muy poco lo que ocurra a su alrededor, si él cree en lo que está haciendo. Básicamente esa es la definición de alma del personaje. Luego están las circunstancias, que es que él ha nacido en un barrio de un poco poder adquisitivo, una familia de poco poder adquisitiva. No ha tenido la mejor relación con su familia. Y todo esto sumado a la personalidad que ya te he dicho, hace que en un determinado momento de su vida, dice, mira, se acabó, hasta aquí. Con la ternura que yo le podía aportar al personaje, que es una de las claves de que esta serie sea diferente, que me lo ofrezcan a mí y no a otro más arquetípico. Y eso me gustó, que más allá de yo entrar al personaje y hacerlo sin ningún tipo de armadura, sin permitirme regalarle algunos momentos de empatía o de ternura, que le hacían tener muchísimas más caras, con la familia, con el hermano, con sus propias parejas, que también eso, ya lo sabes, te lo da el acto que tienes enfrente. No es lo mismo mirar a María Herbás que a Joven Kerkerian o que a Claudia Pineda que a Marcel Borràs. Entonces, si te dejas impregnar, ahí sale un personaje como José Antonio. ¿Dónde vas a sacar la pasta que necesitas? Esa guerrita tuya se tiene que acabar. Como si no, mis jefes en Colombia van a tomar medidas. En ningún momento. Yo entré en ficción minuto cero. Aparte, así lo hablé con Paz, que es la persona con la que trabajo los personajes. Así lo hablé con David y con José Manuel, que así que era una marca de arriba. Vamos a crear, a partir de lo que sabemos, nuestra historia. Sobre todo para que se sostenga la ficción, porque está claro que es una ficción con interés de ser una ficción. De contar una historia de ficción con la brillantez de haber cogido unos hechos que están en el imaginario colectivo de la gente que vivió esa época. Pero me parece que la idea era brillante. Convertir eso en una estructura de serie, de drama, de drama criminal, en la que lo que importa son los personajes, no lo que estamos contando en realidad. Es una excusa que le ponen al espectador para engancharle y luego cuando te vienes a dar cuenta quieres saber más de cada uno de ellos. Que en cuanto algo no sale exactamente como tú quieres o no está a tu altura, a tomar por culo. Quien sea. Acabas de joder la vida, José. Sí, pues era que estuviéramos todos atentos todo el rato, porque teníamos, había dos clases de botellines, el A y el B. Entonces, para las secuencias importantes pedía el A, que era el clásico de Mao, ¿sabes? Y luego había otro, que no había problemas de marketing y tal, que te lo daban para el día a día. Pero como sabíamos cuál era lo importante, la magia del cine hacía que los buenos tenían plano y los malos estaban fuera de foco, por así decirlo. Y entonces era como una implicación constante de todo el equipo. Ya el departamento de arte sabía cuando venía una escena que para mí había que echar toda la chicha ahí. Y me decían, hoy botellín bueno, ¿no? Hoy esto, hoy... Pues hasta el punto de que él... Mira, hubo una cosa muy bonita que ocurrió, que fue el día de mi boda, el día de la boda del personaje. Me trajeron unas gafas que yo aporté a la serie que eran de mi abuelo. Y una chica de vestuario, maravillosa, vino y me dice, hoy las gafas de tu abuelo, ¿no? Y eso es la serie, eso era el inmortal. Estaba llena de corazón. Sorprendentemente, ante la historia tan oscura que contamos, el equipo era purito corazón y puritas buenas intenciones. Y yo creo que eso es lo que traspasa la pantalla. Yo te quiero. Pero te quiero solo para mí. Tú nunca paras hasta conseguir lo que quieres, ¿no? Yo no sé cómo ser. Pues... Pues claro, sorprendentemente, la pierna fue lo más sencillo, de verdad. La única complicación que tuvo, que fue muy divertido esto, es que se equivocaron de pierna. Y entonces me la pusieron en una pierna, me pusieron el tatuaje en la otra, estuvimos rodando. Íbamos ya justo a rodar y dijeron, ¿pero en qué pierna la han puesto? No, no, es la otra. Entonces tuvimos que deshacer todo el tatuaje que tenía. No, mentira. Que poner la malla en esa pierna y el tatuaje en la otra. Pero claro, era un croma, realmente. Lo increíble es que cuando lo he visto, con el miedo que todo actor le tiene a los cromas, no lógico, incluso productor, me lo creí de a pie juntilla y lo vi en pantalla grande y me ha alegrado ver de cómo ha evolucionado también la postproducción en España. Yo no voy a dejar de hacer lo que hago.